A través de redes sociales nos informan que integrante de Montes de Durango, Beto Terrazas, fue diagnosticado con cáncer. Montes de Durango continuará con la gira que tiene predispuesta para Estados Unidos a la espera de la recuperación de su compañero y amigo, Beto Terrazas. Hay preocupación en la agrupación Montes de Durango ya que se ha confirmado que el diagnóstico de cáncer de Beto Terrazas, uno de los grandes ídolos íconos de la agrupación duranguense formada en Chicago, Illinois. Ahora mismo se encuentra internado y su familia solicita donaciones para poder solventar los grandísimos gastos médicos. El estado de salud del músico fue compartido en Facebook a través de la página de los Montes de Durango, donde aprovecharon para publicar la colecta de fondos que organizó la esposa de Beto Terrazas o el primo como también le conocen. Con estas palabras queremos informarle a todos nuestros seguidores de nuestro amigo y compañero Beto Terrazas, que lamentablemente nuestro compañero se encuentra en la lucha contra el cáncer. Aparte de ser una gran persona y gran cantante, Beto es un gran guerrero. Sabemos que el primo Beto está luchando fuerte y con las oraciones de todos nosotros, la ayuda de su tratamiento podemos estar de nuevo con él. Entre otras palabras, confirman que continuarán los espectáculos que tenían previstos para esta gira en los Estados Unidos, a la espera de la recuperación de Beto Terrazas. Para ampliar la información, vámonos hasta la ciudad de Los Ángeles, California, con Miguel Torres, productor y promotor musical en los Estados Unidos. Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te hago? Un saludo, buenos días. Buenos días, bien, bien. Oye, platícanos un poquito. Vimos que hay información referente a Beto Terrazas. ¿Tú qué sabes? ¿Qué situación está pasando? Mira, es muy hermética la información que se tiene todavía hasta el día de hoy. Lo que sabemos es que estaba trabajando en la gira con Montes de Orango, haciendo este tour que se llama Vive 2021, y sin que parece que se sintió mal, fueron a chicarlo al hospital y resultó que tenía el señor cáncer. Entonces, ya ha mantenido la información muy hermética, amigo, no se sabe mucho. La información la ha mantenido muy cautelosa a la familia. Pero, pues bueno, ya por lo menos ya la esposa ya hizo su primera declaración, diciendo que este noche hizo público en la red, pidiendo el apoyo para Beto, a través de una fundación para generar a la gente necesitada. Y, pues bueno, es lo único que sabemos más. No sabemos en qué condiciones este Beto, porque es un hospital. Pero, primeramente, Dios, ojalá que esté bien Beto. Oye, estaban trabajando, mencionas, en la gira. Amigo, ¿sabes en qué ciudad sucedió? ¿En qué ciudad se sintió mal? ¿Dónde estaban trabajando? Fíjate que no está emocionada en la situación. Lo que sí es verdad es que andaba siendo, después de muchos años, que volvieron a buscar Beto, que fue la voz original de Montes de Orango, con Montes de Orango. Entonces, se volvieron a buscar y armaron una ciudad que se llama Live Tour, 2021, y empezaron a trabajar haciendo feces de trabajo los fines de semana. Entonces, hicieron por ahí dos, tres fines de semana, y hasta donde fuimos fue que se sintió mal, no tanto en el escenario, pero se sintió mal después de que terminó su trabajo. Y ya, en casa, fueron a chocarlo, y pues parece que lo que comenta la esposa, le detectaron cáncer a Beto. ¿Cómo es? Ah, lamentable. ¿Y sabes un poco más de qué tipo de cáncer estamos hablando? ¿O no se sabe eso? ¿Sabes qué? Está muy hermática la información. No, o sea, no se ha dicho nada. Yo creo que por la situación que fue tan rápida, porque realmente, pues imagínate, Beto ya, después de algunos años de estar un poco inactivo en la cuestión musical, regresa otra vez a contar a los escenarios, con una institución que trabaja semanalmente todos los días y está trabajando con Montez de Durango. Entonces, pues yo creo que también esto me ha estado de sorpresa tanto en la institución de Montez como también en la Manuilla, que no creo que pensaron que esto fuera a enfermarse o que fuera a mantener esta situación del cáncer. Entonces, pues fue algo como lo notaste ahí y como lo viste ahí en las publicaciones tanto de la esposa de Beto como de la gente de Montez de Durango, fue algo muy rápido. Y pues bueno, fue algo que de verdad está poniendo muy triste a toda la gente que es la curadora de su carrera de intradictorio de Beto, así como la publicación de Montez de Durango. Así es. Oye, ¿sabes que aparte de esta asociación que ayuda a las personas mexicanas, si hay alguna cuenta en donde la gente, los fanáticos pudieran ayudar a la familia de Beto Terrazas? Fíjate que sí, hay una en internet, hay un sitio que se llama GoFound, que es una fundación. Eso lo pueden encontrar. La gente que busque y que se mete a buscar las páginas sociales de Beto Terrazas y de su señora, pueden encontrarlo ahí y ahí mismo hacen un clic y ahí mismo les da la oportunidad de poder hacer su aportación para ayudar, porque pues como lo comentó la esposa de Beto, pues son gastos excesivamente caros y porque hay que sacar adelante a Beto en esta situación. Es correcto. Querido Miguel, te mando un fuerte abrazo, sé que estás a punto de volar de Los Ángeles, te mando un fuerte abrazo, pásalo bien y estamos en comunicación. Muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias por tu tiempo, un abrazo fuerte para ti, para todo tu público y con gusto y a la orden. Gracias. Un abrazo, gracias, saludos Miguel. Miguel Torres desde Los Ángeles, California, reportándonos el tema de Beto Terrazas. Desde Pura Banda le deseamos pronta recuperación y con todo el respeto y el cariño le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de Beto Terrazas. Si usted puede aportar, hágalo. De igual manera, le mandamos un fuerte abrazo y saludo a toda la familia de Montes de Durango y sus fanáticos. ¡Suscríbete al canal!